Hola, bienvenido a este módulo sobre la organización de una ECOE, parte del curso MOC sobre qué es una ECOE. Desde luego que, como tantas actividades complejas y que requieren de muchas personas, la clave de una ECOE de éxito es una planificación cuidadosa y rigurosa. El órgano responsable de la prueba es el que llamamos comité de prueba. En él se integran todos los responsables de cada una de las tareas a realizar. Como vemos, está presidido por una persona que actuará de coordinador general. Otra persona deberá actuar como secretario del comité, tomando nota de las decisiones en actas y sirviendo de enlace entre todos. Se recomienda también que técnicos expertos en calidad participen en la evaluación del proceso y como tal que formen parte también de dicho comité de prueba, en calidad de evaluadores externos. Se recomienda también que el servicio autonómico de salud correspondiente designe a sus representantes, en calidad de observadores externos también. Si la ECOE se hace en una facultad de medicina, el decano de la misma debería ser también parte del mismo, a fin de coordinar la acción con los representantes de los estudiantes. Veremos ahora brevemente cada una de estas figuras y sus principales misiones. Nosotros creemos muy importante esta figura del coordinador general, ya que aunque algunas decisiones, como el contenido y alcance del examen, requieren la participación de un comité organizativo, una prueba de esta complejidad requiere de una persona que coordine su desarrollo e implementación. El coordinador general del examen es responsable de supervisar el desarrollo, la organización, la administración y evaluación del examen. En el caso de exámenes en distintas localizaciones, también debería haber coordinadores locales para cada sitio individual. El coordinador debe ser identificado lo antes posible de entre aquellas personas que tengan experiencia en este tipo de evaluación. Igualmente, el coordinador es responsable de elegir también a las personas que serán los responsables de la selección y estandarización de los pacientes y evaluadores, además de los responsables de la mecánica del proceso, los que recibirán a los estudiantes el día de la prueba y les instruirán, los que controlarán el flujo de las ruedas, los que manejarán la megafonía y el cronómetro, etc. En la prueba ECOE, compuesta, como sabemos, por casos o estaciones, los responsables de estas ocupan un lugar destacado, ya que son los coordinadores de cada una de las estaciones o casos que conforman la prueba. Serán los responsables de la redacción del caso y de su implementación, búsqueda del material necesario, etc. Deberán responsabilizarse también de la búsqueda de los evaluadores necesarios, que llevarán a cabo el proceso de evaluación de cada uno de los estudiantes examinados. Será necesario al menos uno por cada rueda. En algún caso, podrán ocuparse de la selección de actores o actrices para servir de pacientes estandarizados. Igualmente, en el comité de prueba están representados los responsables de estandarizar a los pacientes simulados y a los evaluadores. Aunque profundizaremos en este tema de la estandarización en otro módulo, no está de más ahora saber que el paciente estandarizado es una persona entrenada para representar un determinado proceso médico de manera estandarizada, con objetivos evaluativos o docentes. Es decir, una persona que ha sido entrenada cuidadosamente para representar un paciente real con historia clínica y exploración física cuya simulación no puede ser detectada por un clínico habilidoso y de forma estandarizada, es decir, de forma invariable ante distintas situaciones o profesionales. Las personas elegidas para servir como paciente estandarizado deben ser entrenados cuidadosamente por los responsables de los casos y debidamente caracterizados deben realizar su papel tanto en el proceso de estandarización como en la ECOE en sí. En general, no es suficiente contener a un actor o actriz que represente sin más un caso clínico, sino que esta representación debe repetirse de forma profesional muchas veces en el transcurso de la prueba sin que haya variaciones sensibles entre unos estudiantes y otros lo que afectaría negativamente a su fiabilidad. En resumen, los pacientes estandarizados deberán memorizar el caso clínico asignado manteniendo un alto nivel de autenticidad haciendo que la experiencia sea real para los estudiantes. Recordar cada encuentro con un examinando para poder anotar con precisión los criterios de una lista de verificación preparada al efecto. Repetir de forma profesional el caso las veces que sean necesarias manteniendo su carácter independientemente de lo que el estudiante pueda decir o pueda hacer. Y una vez formado el comité de la prueba llega el momento de tener la primera reunión. En esta se debe diseñar lo que será el esqueleto sobre el que descansa la ECOE. La tabla de especificaciones de la ECOE también llamada mapa de competencias o blueprint en el idioma inglés. El desarrollo del mapa de competencias es el proceso por el cual el contenido de la prueba se planifica cuidadosamente de acuerdo con los objetivos docentes que se pretenden evaluar. Es muy importante en cualquier evaluación para garantizar la validez del contenido. Es verdad que ninguna prueba puede medir todo en un curso o plan de estudios completo. La prueba debe muestrear el contenido del curso utilizando un modelo de prueba o una tabla de especificaciones. Un plan de prueba o tabla de especificaciones podría prepararse cruzando los contenidos del programa con sus objetivos de manera que se produzca una tabla con los componentes del programa y sus pesos en las filas y las tareas o competencias en las columnas. Se calcula entonces el número de estaciones para cada componente y se distribuye a través de las competencias más apropiadas para cada componente. Esta tarea, la del mapa de competencias, es el primer deber del comité de la ECOE. La validez es un requisito de evaluación e implica que los candidatos que alcancen el nivel de rendimiento que se considere aceptable han adquirido el nivel de competencia establecido en los objetivos de aprendizaje. Debería haber una distribución de casos en la que se asignen todas las competencias. El foco debería estar en las competencias en lugar de seleccionar los casos basados en su disponibilidad en una casoteca. En esta imagen podemos ver dos ejemplos de mapas de competencias o tablas de especificaciones. La figura superior está tomada de uno de los artículos que tienes en el listado bibliográfico de la última diapositiva y corresponde a una de las ECOE realizadas en las Facultades de Medicina de Cataluña en 2006. Este modelo es un poco distinto al nuestro ya que tiene una fase escrita o de tipo test que no es necesario realizar en el modelo que presentamos nosotros que es el que propugna la Conferencia Nacional de Decanos. La figura inferior a su vez representa el mapa de una ECOE de Medicina de Familia tomado de la cita bibliográfica número 3 como se ve compuesta solo por estaciones clínicas. Esta figura muestra el mapa de competencias aprobado por la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España en el que, como hemos dicho, la ECOE solo consta de una fase de estaciones. Así, vemos las ocho competencias con su porcentaje recomendado. Una vez establecido ese mapa de competencias trataremos de asignar a cada estación los porcentajes de cada competencia que le correspondan según el caso a presentar. Esta tabla representa el mapa que compusimos en 2014 para nuestra ECOE piloto entonces de solo 15 estaciones. Como se ve, la puntuación máxima era de solo 70 puntos para las estaciones sin paciente y de 100 puntos en las de paciente. Este es el modelo que nos enseñaron nuestros colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares. Y como se ve, no evaluábamos las siete competencias. En el año siguiente, en 2015, ya organizamos la prueba con 20 estaciones y sus ocho competencias en el formato requerido por la Conferencia Nacional de Decanos. En este caso, la puntuación máxima a obtener en cada caso es de 100 puntos y estos son repartidos por las distintas competencias. Tres o cuatro competencias máximo para cada estación. Respecto al número de estaciones, este, junto con el tiempo asignado a cada estación, determina el tiempo requerido para realizar un examen completo. 20 estaciones de 5 minutos se pueden completar en una hora y 40 minutos, mientras que 20 estaciones de 10 minutos requieren 3 horas y 20 minutos. Y esto sin contar el tiempo entre 1 y 2 minutos habitualmente de movimiento entre estaciones, que también habrá que contar. Es buena idea, a pesar de las limitaciones de tiempo, incluir en la prueba tantas estaciones como sea posible, ya que existe una buena evidencia de que la fiabilidad del examen es en gran medida dependiente del número de evaluaciones de la competencia independientes y que se hayan realizado. Uno de los formatos más utilizados para la ECOE es el de 20 estaciones. De hecho, la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina decidió que su ECOE global sea fuera de 20 estaciones, con un tiempo por estación de entre 8 y 10 minutos y con 2 minutos de tiempo de circulación entre estación y estación. En la gran mayoría de los casos, al objeto de optimizar el tiempo dedicado a la ECOE y el número de estudiantes a examinar, será obligatorio realizar varias ruedas de 20 estaciones, con lo que cada estación se repite, lógicamente con distinto evaluador y distinto paciente estandarizado, varias veces. Igualmente, a fin de organizar adecuadamente la ECOE, lo ideal será determinar un tiempo estándar adecuado para todas las estaciones. A veces esto es difícil y en algunas ocasiones los casos pueden quedar cortos o faltar tiempo incluso. Esto dependerá en cierta medida de las competencias que se evalúen. La Conferencia Nacional de Decanos de Medicina optó por un tiempo por estación de entre 8 y 10 minutos, con 2 minutos de tiempo de circulación entre estación y estación. Por ello, todos los casos o estaciones deberían organizarse para que puedan ser resueltos en ese tiempo. Esta es responsabilidad primera de los jefes de estación, aunque de forma general el comité de prueba puede valorarlo también. En el caso de algún tipo de estación en el que preveamos que faltará tiempo, la solución será hacer un caso con dos estaciones seguidas o enlazadas. En esta tabla mostramos distintas posibilidades de organización de una ECOE para determinar el número máximo de estudiantes a evaluar en un único día. Como vemos en la segunda columna, con 20 estaciones y 8 minutos de estación más un minuto y medio de rotación, la columna gris, podríamos evaluar a 180 alumnos totales en la última línea repartidos en tres sesiones, cada una de ellas compuesta por tres ruedas simultáneas. En este ejemplo hemos empezado a las 8 am y hemos acabado a las 19 horas. Muchas veces no podremos hacer ECOES tan estresas en el tiempo y deberemos organizar la prueba en distintos días. Para ello, como las estaciones deben ser las mismas, es fundamental que éstas estén preparadas independientemente del diagnóstico. Uno de los aspectos esenciales es el de la evaluación. Aunque tenemos un módulo específico sobre este punto, es esencial tener en cuenta que al planificar la ECOE es importante considerar el número de evaluadores o examinadores disponibles. Desde luego deben ser médicos especialistas o en residencia. Teniendo en cuenta que se prepararán listas de verificación para los examinadores y que éstos han de ser preparados previamente, es posible usar tanto especialistas con mucha experiencia como residentes con poca. Es importante usar a los evaluadores para lo que más conviene, es decir, para observar a los estudiantes. La observación de cómo los estudiantes procesan la información y alcanzan una determinada conclusión puede ser también importante a la hora de analizar los resultados de la prueba y el diseño y el diseño de la estación, además de entender cómo manejan los estudiantes sus procesos de pensamiento y la forma en la que manejan la información. Es muy importante asegurarse de que los examinadores estén completamente informados antes del examen, tanto sobre el procedimiento de la ECOE en general y en particular en lo que se refiere a la estación en la que están evaluando. Para ello, nada mejor que someterles al igual que a los pacientes estandarizados a un proceso de estandarización en el que se comprueba previamente su desempeño ante distintos tipos de estudiantes. Finalmente, algunos puntos que no se deben dejar sueltos para una óptima organización de la prueba. En primer lugar, la localización. Lo mejor, desde luego, en el ambiente hospitalario o en un centro de salud, siempre lo más real posible. Asignar un número de habitaciones adecuado. Si la ECOE es de 20 estaciones, se necesitarán 20 consultas independientes. Lógicamente, cada consulta debe disponer de lo requerido para cada estación. Camilla de exploración, visor de radiografías, ordenador, etc. Si se realizan varias ruedas simultáneas, éstas deben estar suficientemente separadas para evitar confusiones. También hay que asegurarse de que el movimiento de consulta en consulta no lleve mucho tiempo y, si acaso, preparar un plano del movimiento de los estudiantes. Hay que comprobar y dejar preparado todo en las consultas el día anterior. También es muy importante comprobar que la megafonía funciona, así como los relojes y cronómetros que usaremos el día de la prueba. Y terminamos con una imagen que muestra una ECOE organizada en una biblioteca. Y es que a algunos se les permite todo, incluso publicar en Medical Teacher. Muchas gracias. Hasta pronto. Y aquí tienes una buena lista de citas bibliográficas que aconsejamos leas con tranquilidad. Gracias. Gracias.